¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar ¡Combia, nena! ¡Hueva, mamá! Así, rica vas Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Todo el mundo con las palmas Las palmas, las palmas, las palmas arriba Tu generar Como dicen Para de corazón Para de corazón Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar ¡Eso! ¿Cómo dicen? Acércate mi amor Acércate mi amor Acércate mi amor Tenerte que yo a mi lado Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Tenerte que yo a mi lado Ven mi amor Acércate Mueve tu cintura mamá Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Para tu corazón, eh Para tu corazón Para tu corazón, eh